Vale, gente, como siempre dejadme un segundito que compre de que va todo bien, que se ve bien la imagen, que se escucha bien el audio y empezamos. Ya sabéis, lo mismo de siempre. Vale, pues nada, veo que ya funciona, así que nada, vamos a comenzar, ¿vale? ¡Ey, muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay indirecto de Fallout 4. Y bueno, en el anterior episodio seguimos los rastros del hombre que mató a nuestra mujer y secuestró a nuestro hijo Sean, bueno, que se hace llamar Kellogg, y que bueno, resulta que es un tío así modificado y demás, y nada, bueno, vamos tras él en busca de pistas y al final tenemos que matarlo, ¿no? Y nos quedamos un poco con las ganas porque no nos dice nada, simplemente pues nos ataca y nosotros le atacamos a él y acaba pues como tiene que acabar la cosa, ¿no? Matándolo y punto. Y nada, ahora vamos tras la... vamos a usar su cerebro o parte de su cerebro mecánico para intentar encontrar la... hacia dónde está el instituto, ¿no? Vamos a intentar dar con el instituto a ver si podemos encontrar a nuestro hijo, ¿no? A ver si encontramos pistas sobre nuestro hijo. Y nada, vamos a ver. Subimos al nivel 25, es que la verdad es que fue una misión muy bestia, estuvimos casi dos horas para acabar la misión, de hecho solo hicimos esa misión porque es que no nos dio tiempo a más. Porque fue una misión muy, muy, muy grande y muy extensa y nos costó un poco encontrar el camino y demás. Pero bueno, al final lo conseguimos y nada, vamos a ir a Good Neighbor. Vamos directamente al mapa y nos vamos para allá, pero tal cual. Sin pensárnoslo. Ya dos días sin subir directos, chicos, lo siento porque me van surgiendo cosillas y... Bueno, a veces puedo, a veces no puedo, ya sabéis, esto es así. Pero bueno, hoy es viernes y hoy sí que toca, sí o sí. Le pese a quien le pese. Vale, ya estamos aquí en Nightburg. No sé dónde hay que ir exactamente. Voy a subir un poco el volumen de los cascos. Que la hermandad del acero no se acerque a Good Neighbor. No digo más. ¿O qué? ¿Eh? ¿O qué? ¿O qué? Mirad que me voy a hacer de la hermandad, eh. De la hermandad, eh. No te pases de listo, chaval. Ya no sé ni hablar, eh, chicos. Venga, vamos para adentro. No, de verdad, me quería hacer de la hermandad. No sé, a lo mejor me lo hago. No, ya veremos. Hermandad del acero. ¡Aú! Míralo, está aquí. Que simpático, ¿no? Eh, Valentine. Vamos a hablar con Amari. ¿Vienes a ver a Amari? Está abajo. No, que va. Está abajo. ¿Y cómo se baja? Ah, mira aquí. Esta zona es nueva. Yo aquí abajo no había llegado a bajar nunca. Ya hablé con ella arriba. La inducción de recuerdos. Refugio 111, ¿verdad? ¿Qué querías? Venga, ¿no? Espérate. Quería robarte un poco, si no te importa. Perfecto. Has conseguido un volumen de diversión. Incluye el juego de velocinta de Groknak el bárbaro. ¡Qué bueno! La caja de puros me la pela. Pero esto no, esto no. Esto me interesa. Esto también. ¿Está? ¿No tienes más, churri? ¿No tienes nada más para mí? Habla de una vez. Corta la rueda de huesos. Interesante. Agua purificada. Tijeras para vendas. Nada, voy a cogerlo todo así total. Es gratis. Cuando las cosas son gratis, hay que cogerlas, chicos. Necesitamos tu ayuda, doctora. Necesito los recuerdos de un hombre llamado Kellogg. Pero ha muerto. Sé que te pido un milagro, Amari. Pero ya has logrado lo imposible antes. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, ¿os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos? Por favor. Nick me dijo que eras la única que podría conseguirlo. El cerebro muerto contiene datos del Instituto, Amari. El mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Básicamente. Vale. Echaré un vistazo. Pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? Aquí está lo que tengo. ¿Qué es esto? No es un cerebro. Es... Un momento. Es el hipocampo. ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del Instituto tiene una arquitectura similar. Bueno, lo normal, ¿no? Adelante, doctora. El señor Valentine es un synth de una generación anterior. Pero como la tecnología del Instituto es como es, el implante podría valerle. Pero corremos un gran riesgo. Hablamos de enchufarle algo al cerebro. No te preocupes por mí, Amari. Ya se me ha pasado la garantía. Ah, entonces se lo vamos a enchufar a él. Vale. Y para que él vea las cosas. Te lo agradezco, Nick. Ya me lo agradecerás cuando hayamos encontrado a tu hijo. Venga, al lío. Cuando quieras, señor Valentine. Siéntate. Si empiezo a hablar como un mercenario veterano, desconecta. No, no, yo te mato. No te preocupes. Ante la duda te vuelvo la cabeza, fíjate. Te tengo apuntada en las 100. Necesito que sigas hablando, señor Valentine. Aunque técnicamente este... El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto. Técnicamente este tío no tiene 100. Hay muchos despeños. No tiene cráneo, ni tiene cerebro, ni tiene nada. Electricidad estática. No le encuentro sentido, doctora. Es lo que me temía. Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el Instituto instaló un último cerrojo. Los recuerdos del implante están bloqueados. Dime que puedes solucionarlo, doctora. A ver qué piense. La encriptación es muy fuerte para una sola mente. Pero, ¿y si usamos dos? ¿Me quiero usar a mí? Nos conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo. Ejercerá de anfitrión mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. Vale. Muy bien. Manos a la hora. Suena arriesgado. Mola. Y cruzad los dedos. Nos vemos al otro lado. Venga, tío. Por la sombra, ¿eh? Esto va a molar, ¿eh, chicos? No, el perro hay que majo. No, el perro hay que majo. Señor, sí, señor. Bueno, en este caso, señora. ¿Y qué representa que tengo que hacer? ¿Qué representa que tengo que hacer? Ahí está. Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. Tra-la-la. Simplemente hay que seguir el camino por lo que veo, ¿no? Y ya es oficial, amigos. Hemos recibido el escrutinio... ¡Apaga de una vez la dichosa radio! Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras Kellogg. A lo mejor te desorienta un poco. O sea, este es Kellogg de pequeño, ¿no? Y esta es su madre. Antes era un perfecto imbécil. Y yo que sabía de cómo funcionaba el mundo. Creo que ella quería que lo matase. También es mi comentario favorito. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas. Pero en realidad, huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. Yo he venido de por aquí. O sea, que tendré que ir por ahí ahora. Y me protegía de papá. Por eso se llevó unas cuantas palizas. Pues no veas con su padre, ¿no? Qué vergüenza de padre. No quería saberlo. No en aquel entonces. Papá siempre estaba borracho cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. El problema de la felicidad es que solo sabes que la tenías cuando desaparece. Oh, tenía una hija, eh, tío. O sea, quizá pienses en tu fuero interno que eres feliz. Mira, estará su mujer. Pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas, en el siguiente trabajo o en lo que sea. Ostras, tenía mujer e hijo, tío. Pero solo comprendes qué era la felicidad al echar la vista atrás. Al compararla con lo que llega después. Es decir, cuando pierdes la felicidad. Va a ir todo bien. Sigamos buscando. Te conectaré al siguiente recuerdo intacto. No voy a escuchar eso porque ya sé que me va a hablar de su mujer y de su hijo. Entonces, me sobra bastante, ¿no? No estoy buscando eso realmente. No, 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 me voy con él. Me he bugueado. ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? No te puedo pegar, tío. Para que lo sepas, murieron como perras. Y no estabas allí para ayudarlas. Este es el que las mató, tío. A su mujer y a su hijo. ¿En serio? Qué cerdo, ¿no? He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. ¿Nos podemos sentar? Tú verás. Vale, este es Kellogg, Jermensen, Bartman. Tengo entendido que solucionas problemas. ¿Estoy en lo cierto? Si me pagan. Ah, te pagaremos. ¿Y te encargas de todo tú solo? Así es. Te pagaremos al final del trabajo, ¿te parece? Si no queda más remedio. ¿A quién queréis que mate? Te cuento. Hay una familia que vive junto al arroyo. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Hay una familia junto al arroyo. ¿Será mi familia? O sea, seré yo. Y mi hijo y mi mujer. Señor Kellogg. Me alegro de que aceptase reunirse conmigo. Esto ya tiene pinta de ser eso. Para el instituto. Quería comprobar que de verdad existían. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Esta armadura lleva, ¿eh? Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-7-48. Inicie. Sistemas desconectados. Impresionante. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. El cerebro se nos acaba. Parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Este es el refugio, ¿eh? Es cuando matan a mi mujer y a mi hijo. Eso es bueno. Miraré los registros. Espero que... Tú busca. Cápsula C6. Casi al final de la sala. Cómo mola el brazo, ¿eh? Mira, no. ¿Es ella? No. Pues sí. No, no debía ser. Esta es. Es esta. Aquí. Aquí. No la matéis, malditos. Abrila. Pero que es figura misteriosa. Si es que lo sé yo, lo sabemos todos ya. No sé si es figura misteriosa, pero esto no. Ya está.